Es un privilegio de poder venir a Segovia a disfrutar de la familia, pero sobre todo el que Clara, Mariel, Ranset tomen esta iniciativa de tener este reconocimiento con nosotros. Para nosotros es muy especial y sobre todo si venimos de ganar un europeo, así que hay que dar las gracias a ellos también. Lo primero, el reconocimiento es por el europeo, que ha sido el único título muy importante para nosotros, ya que con el Barça no hemos conquistado ninguno, pero la selección es muy importante y este título lo teníamos muchas ganas de ganarle, ya que la anterior vez perdimos. Así que nos fuimos muy contentos y ahora viene, bueno, pasa un título, ahora vienen otras aventuras, viene el Mundial, así que para estar en el Mundial somos muchos jugadores, hay que estar al 100%, la decisión la toma Melancio y como siempre, tanto yo como cualquiera de mis compañeros, es un orgullo y un privilegio poder asistir a la selección, así que ya veremos. Hay que estar en plenas condiciones para estar. Sí, la verdad es que he terminado mi etapa en el Barça, seis años, muy bonitos, hemos ganado bastantes títulos, también ha habido derrotas, pero la vida del deportista continúa, sigue, ahora me voy a otra etapa nueva, con otro reto, otras ilusiones, a Rusia y bueno, la verdad es que país diferente, idioma diferente y club diferente, así que muy ilusionado y contento, por supuesto. Estamos ahí con un equipo en tercera, en Segozala y muy contentos porque este proyecto empezó hace ya unos cuantos años y gracias al trabajo de todos los que están aquí, ya aprovecho para darles las gracias porque es increíble el trabajo que hacen y la gente que confía en nosotras y que va bastante bien, pero también en la Turpérez, les he estado siguiendo desde la distancia que lamentablemente al final no pudieron, pero ahí estuve apoyando también en las redes sociales, que yo creo que Segovia se merece un equipo en primera como siempre lo ha tenido y este año no ha podido ser, pero ya estoy viendo que han hecho fichajes buenos, vuelve citao, así que bueno, es buena noticia, una buena portería junto con Alberto, mi amigo, así que veo que van a intentar subir, que es donde se merece. Ojalá, ojalá, está en mi casa, es donde me he criado, gracias a Alcaja Segovia, porque era Alcaja Segovia, a Natupele, pues yo he dado el salto para ser quien soy ahora mismo, así que es mi casa, donde me he criado, mi familia, mis amigos, así que ojalá, ojalá, el día de mañana pueda volver como citao, pero bueno, ahora me espera otra aventura en Rusia, que la afronto con mucha ilusión. Sí, más en Segovia, que estamos acostumbrados, bien acostumbrados a que nos lo reconozcan, ¿no? El refrán dice que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, nos gusta ir contra corriente en este caso al línea a mí, que siempre que se ha tenido un éxito, es colectivo, porque es el trabajo de un equipo, en este caso de la Selección Española, pues se nos reconozca en casa, siempre en el ayuntamiento, la gente en la calle y por vosotros los medios de comunicación, y en ese sentido encantados y del acto, sencillo, como nos gusta y que volvamos a volver en estas circunstancias siempre a celebrar este tipo de cosas. Nosotros ya el 24 nos concentramos con la Selección Española, una primera concentración de una semana, en la que jugaremos un par de partidos contra Egipto, hasta el 30 y luego ya el 7 de agosto nos concentraremos de manera definitiva hasta el 2 de octubre, que esperemos sea el último día que se dispute la final del Campeonato del Mundo allí en Colombia. Muchas veces nos dicen cuando vamos con dos estrellas que sí es falsa la nuestra, porque lleva dos estrellas y la de los de fútbol lleva una, ¿no? Pero sí, sabemos que es muy complicado, se han perdido dos finales en los últimos 15 segundos de la prórroga, la anterior por penaltis, son detalles al final los que te hacen acercarte a un título tan importante como es en este caso Campeón del Mundo, pero ilusión tenemos muchísima, trabajo a trabajo no nos va a ganar nadie, eso lo tenemos muy claro, y si luego tenemos ese ápice de suerte para que la pelotita entre en el momento determinado, pues estaremos encantados de celebrarlo y traerse a la España y también volver aquí a Segovia con esa estrella que decías. A mí como entrenador realmente, y siempre lo digo, las medallas están geniales, los títulos están geniales, pero para mí lo más orgulloso que puedo tener es celebrar esto con Lin, que es un chaval que le entrené cuando tenía 11 años, ¿no? Para mí ese es el mayor orgullo más que cualquier título, medalla o estrella que pueda llevar en la selección española.